La exposición es Irene Audicio, de la Universidad Nacional de Córdoba, y el título de su presentación es Antropología desde el Cuerpo. Hola, ¿cómo están? Bueno, el título de la ponencia, Antropología desde el Cuerpo, intenta ser un experimento, en realidad un experimento de escritura sobre un proceso que estoy realizando actualmente, que tiene que ver con, voy a usar una imagen que una vez me dijeron y que es real, yo me siento de ese modo, que es pensar como si uno dijera con el culo entre dos sillas, es decir, entre uno y otro ámbito de pensamiento y experiencia, y con el riesgo completo de caerse, digamos. Pensar entonces entre la filosofía y las prácticas somáticas, cuando digo prácticas somáticas me refiero a prácticas que incorporan el movimiento corporal, la música, la sensoria y percepción, y en el caso mío es tratar de pensar la experiencia de la danza y al mismo tiempo tratar de danzar los problemas filosóficos. Y es un experimento porque no es lo mismo que pensar el cuerpo. Digo, uno podría hacer un seguimiento en la antropología filosófica y observar que hay un giro corporal en la antropología filosófica y más generalizado, también en las ciencias cognitivas, en la filosofía en general. Pero la pregunta que yo me hago, también inspirada por esa línea, es cómo es pensar con el cuerpo, no pensar al cuerpo como objeto. Un problema de preposición, ¿no? Cómo es pensar con el cuerpo. No me refiero solo a hacer filosofía del cuerpo, sobre el cuerpo, sino desde el cuerpo, con el cuerpo. Se trata de un problema de preposiciones, de posiciones. ¿Hay alguna posición epistemológica que acompaña esta intuición del cuerpo, intuición en el sentido de Barzón, de tratar de observar el objeto, pero desde el objeto mismo y no desde tercera persona, no desde una mirada objetivista? ¿Hay alguna forma de conocimiento justificado que involucre la posibilidad de pensar desde esta experiencia somática? Y ahí habría que pasar el slide. Me parece que en el siguiente está... ¿Sigo? Sí, una más. Eso que les acabo de contar es el experimento. Sí, nos quedamos un ratito ahí. ¿Otro más? Sí, ahí, por ahí, ahí te aviso cuando se aproxima, es una pregunta, rastrear intuiciones, proyectar perspectivas parciales, ¿no? Buscando este punto de, este marco epistémico, digamos, a mí me parece que la búsqueda de ese marco epistémico es aquello que posibilita esa articulación entre las lecturas filosóficas, y digo lecturas a propósito, porque principalmente mi formación filosófica es en lecturas filosóficas, y la experiencia del cuerpo moviente, del cuerpo danzante, del cuerpo afectivo y afectante en el sentido de Spinoza y de Nietzsche, ¿no? En un sentido amplio. Ahí sí podés pasar, por favor. Y el primer desafío que se me presenta es superar el anatomismo, por ejemplo, instalados de Vesalio y Rijer, y que encarna el discurso biomédico operante actual. ¿Acaso un manual de anatomía, me pregunto, tiene algo para decirnos de los cuerpos? ¿Es que acaso el pretendido cuerpo representado allí no es el cadáver, no es el cuerpo cadavérico? ¿Qué queda de los cuerpos vividos en esas representaciones de disecciones? ¿Será que estudiar el cuerpo puede independizarse de la experiencia del movimiento y de la propia ocepción? Atendiendo al desplazamiento del dualismo ontológico, yo lo tomo a este desplazamiento, a esta búsqueda de un marco de conocimiento también no objetivista y una búsqueda del desplazamiento del dualismo ontológico que realiza Bergson, me llama la atención la propuesta de acceder a aquello que nos interesa desde la intuición como método, y esto lo retoma Deleuze también a partir de Bergson, una intuición que es desde dentro mismo más que por la observación intacta, distante, más que desde una mirada fuera de sí, desde ninguna parte, como la describe Haraway en su libro del 91, filosofar con tacto, revelándonos al mismo tiempo contra un instalado dualismo cartesiano y contra su inseparable oculocentrismo. En eso me sirve la figura de Tim Ingolt del nudo ontológico, de tomar el cuerpo como el nudo ontológico de una ontología de líneas y no de una ontología de objetos, de globos, de ladrillos, sino tomar una ontología de líneas que forman cuerdas y que se anudan en algunos nodos. Nuestro nudo ontológico puede ser el cuerpo. Soy desleal a lograr la mejor representación mental, sistemática del cuerpo. Intento abrir la escritura a la experiencia viva, al cuerpo vivido. Ser desleal al eje, perder el eje, ejercer un desplazamiento con cambio de eje desde los dominios de la mirada, reflexiva, reflejante, hacia el sentir que me muevo, el ser afectada y afectar. Abandonar la búsqueda entonces de la claridad de las ideas, pero sin abandonar la pretensión de escribir un registro filosófico sobre el tema. Para ello acudo al marco de la epistemología situada de Harwell. Pensar teniendo en cuenta que lo hago desde un cuerpo particular, desde un punto de vista situado, pero sin perder la pretensión de objetividad, una objetividad redefinida, ¿no? Contra la actitud cínica que suele imperar, en el sentido en que Harwell dice una actitud cínica, en el sentido a veces de una posmodernidad en la que no es posible alcanzar la posibilidad del diálogo entre perspectivas diferentes, ¿no? No hay posibilidad de alcanzar esta objetividad en el sentido de la conversación entre perspectivas diferentes. Un horizonte común de discusión. Entonces, sin entrar en, sin tampoco caer en ese cinismo, me parece necesario recuperar el valor de la escritura emancipadora, es decir, de la posibilidad de discusión, de la posibilidad de tener perspectivas mejores que otras, que supone algún tipo de pretensión de verdad. Algún tipo. Ahora bien, esta posición no implica volver a la seguridad de la objetividad universalista como único reflejo correcto de la realidad. Sé que indefectiblemente escribimos desde algún lugar, desde una perspectiva situada. Esta situación depende de múltiples variables, en especial, el que más me importa a mí y que creo que es fundamental, el cuerpo interseccionalmente considerado, en el que percibimos y pensamos mundo. Una versión de la objetividad que reconoce que se encarna en una especificidad histórica radical, según Harwell, ¿no? En este trabajo apuesto, siguiendo Harwell, a ir en dirección de hipótesis acerca de cómo son creados los significados y con estos los cuerpos. Insistir en la encarnación particular y específica de la visión. Una perspectiva parcial y opaca, mejor que la visión de la transparencia distanciadora. Este marco elaborado por Harwell me permite justificar la escritura entre dos sillas, desde una perspectiva corporal e intersubjetiva hacia un enfoque teórico disciplinar de lo que me interesa. Siempre sabiendo que se trata de un tejido con pretensión de objetividad, pero con cierto rasgo de provisoriedad, que puede proveernos conocimientos parciales y localizables. Ahí sí podés pasar el slide. ¡Oh, ya te refuiste! No importa, no importa. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, van a estar un poco disociados los tiempos del PowerPoint con la exposición mía. Estoy al comienzo con una introducción, pero ahí entro a lo que ustedes ya están anticipándose, a las imágenes que ya tienen por anticipado. En este caso, lo que yo intento hacer con este marco, digamos, epistémico, es tratar de tomar a los gestos como objeto, pero también como modo analógico de comprender. O sea, como objeto del cual voy a hablar, pero también como un modo analógico que nos sirve para comprender. Una representación analógica. Uno de los grandes desafíos de la filosofía ha sido pensar el problema que nosotros somos, tal cual lo enuncia Nietzsche, ¿no? Superando el dualismo cartesiano instalado hasta el presente. El dualismo cartesiano contiene un dualismo ontológico, ya eso lo deben conocer, que independiza en dos tipos distintos, diferentes y separables de entidades, la mente y el cuerpo. El cuerpo, el propio junto a todos los cuerpos extensos, es considerado bajo los principios del mecanicismo determinista. La mente, fundamento de la libertad humana, es resguardada en otra sustancia que no sufre cambios, corrupción, enfermedad, ni muerte. Lo más semejante al dios monoteísta, con el cual parece haber comunicación directa, ya que es repositorio de las ideas ciertas y distintas que fundamentan toda posibilidad de verdad, todo conocimiento cierto. El cuerpo es una máquina equiparable a un reloj. Se descompone, tiene parte, se enferma, cambia, percibe, y hasta cierto punto parece que es el que se emociona. Quiero aclarar también acá que en las pasiones del alma, en las cartas con Elizabeth de Bohemia, presenta un cuadro mucho más complejo de la interacción causal entre estas dos supuestas realidades y el rol de las emociones y pasiones, que justamente empiezan a tornarse zonas grises y difíciles de definir en un esquema dicotómico simplificante de Descartes. Este dualismo prendió y brotó entre diversos autores de la filosofía del conocimiento, del lenguaje y de la mente. Y aún en el transcurso del siglo XX, en las ciencias cognitivas clásicas, podríamos preguntarnos si los planteos funcionalistas continúan impregnados de este dualismo. Al considerar la mente y los procesos cognitivos, todavía aludimos a procesos sintácticos, abstractos, a un lenguaje de programación que abandona toda pretensión de interactuar de modo exclusivo con un cuerpo biológico. La tesis de la realizabilidad múltiple, Pátnam, aboga por la no preocupación por el material en el que se instancien los estados mentales. Puede tener capacidad de memoria un cerebro humano, una máquina de silicio o un sistema cultural. Entonces, el procesamiento de información a través de representaciones mentales no es exclusivo ni reductible a la actividad cerebral. Como se apreciará, la incorporación, la corporeidad, queda aquí relegada a una discusión materialista sobre el posible reduccionismo ontológico del cerebro. ¿Dónde quedó el resto de nuestro cuerpo? ¿Habrá quedado cautivado por la tradición de los anatomistas que dibujaron el cuerpo cadavérico y de los laboratorios experimentales que profesaron un materialismo reduccionista y estático? ¿Cómo podríamos dejar de lado los gestos de nuestras manos para explicar el lenguaje, el intercambio de significados? ¿Cómo podríamos dejar de lado nuestros rostros superlativamente expresivos para explicar las emociones y su percepción? ¿Cómo abandonar las primeras etapas de la niñez y su lenguaje de gestos para explicar la intersubjetividad y la intencionalidad mental, aquel referirse a un contenido significativo? El cuerpo y los gestos, aquellas acciones corporales significativas, porque los gestos no son cualquier movimiento corporal, sino acciones corporales significativas, esto lo aclararon bien Gallagher y Zahavi, han sido reintegrados al campo de estudios actuales por su potencialidad explicativa de esos procesos que parecían ser puramente mentales. Entre estos gestos, uno muy importante para mí es el leístico, ¿no? Señalar con el dedo. Ahí ustedes tienen un niño desde la primera etapa comunicativa, aquí está señalando, es importante pensar eso, ¿no? Que, por ejemplo, Tomácelo lo toma como uno de los gestos fundantes de la intencionalidad humana, a diferencia de la intencionalidad que pueden lograr chimpancés y primates. Esta intencionalidad de tercer nivel, ¿no? El saber que el otro sabe que yo sé, el contenido compartido, en el ámbito más complejo, ¿no? El humano. Pero ese ámbito más complejo fundado en un primer gesto, el leístico, el gesto de señalar, que aparece en la primera infancia, es uno de los primeros gestos que aparecen, junto con la coincidencia de la mirada, ¿no? Ahí podemos pasar el slide. Entre los gestos, entonces, uno de los más importantes es el leístico. Uno de los primeros que surge más importante porque es uno de los más naturales, ¿cómo le llaman? Primitivos en algún sentido. Compartido en algún sentido el señalamiento con chimpancés y con primates, pero en humanos según Tomasela alcanza un carácter especial, una complejidad especial este señalamiento, esta abstención, ¿no? Por la cual está a la base de la formación de la intencionalidad compartida. El dedo o alguna parte del cuerpo extendido hacia algo o hacia alguien de interés, hacia aquello sobre lo cual se pretende llamar la atención. Con el señalamiento capto la mirada del otro hacia algo que me interesa. El leístico es considerado un tipo fundamental de gesto que cumple la función de acto comunicativo completo. Esto lo sostienen tanto Tomaselo como Sotaroquita. Ese gesto natural básico que realizamos desde la infancia temprana constituye uno de los primeros modos de comunicarnos. Encarga en sí el modo más simple de intencionalidad compartida, ya que presupone una actividad interpersonal. Presupone la interpretación del que otro comprende mi indicación y puede actuar según mi expectativa. Es decir, resume la conciencia de que el otro es un ser consciente también con quien puedo comunicarme. Con un movimiento se logra captar la mirada del otro y dirigirla al objeto del entorno inmediato sobre el cual se desea llamar la atención. Este acto de referencia tiene como propósito conseguir que el receptor infiere la intención social del comunicador, es decir, lo que quiere que haga, sienta o piense. Esto lo afirma Tomaselo. Este carácter claramente comunicativo fue apareciendo y complejizándose evolutivamente, lo que recién les adelantaba. Se presenta desde los primates hasta los humanos, incorporando grados cada vez más complejos de intencionalidad. Este breve movimiento que realiza un bebé muestra la gran complejidad de la comprensión intersubjetiva y las bases de la comunicación, del lenguaje. Ahora bien, también podemos enfocar la relevancia de este gesto si plegamos, y ahí yo puse algo muy caserito, que es un video. Esto se podría hacer con un movimiento, si estuviéramos, digamos, en la presencialidad, lo podríamos corporizar en un movimiento, actuar en actuar. Pero bueno, yo a falta de eso lo que hice fue introducir un videito que es el slide siguiente, siguiente a este. No el que sigue, sino el posterioreo al que sigue. Uno más. Ese es el videito. Creo que se puede poner como video. ¿Podés activarlo? Para mí es importante que lo veamos porque no se puede activar como video. Es que no está el video acá, ¿eh? No, lo inserté. No aparece el video. No, eso no tiene play, no... ¿No tiene play abajo? Bueno. A ver, acá lo que pasa es que tengo una... Tengo, o sea, es que... No te preocupes. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Este de acá es? Sí, este. ¿Este es? Sí. ¿Qué pasa cuando plegamos esos señalamientos hacia el mundo? Es muy, muy tonto el video, pero es significativo. ¿Qué pasa con este señalamiento? Bueno, la idea es muy simple. El video es muy tonto y con una música todavía muy infantil, pero muy lúdica. La idea de tener que ver cómo se dobla el papel o, en todo caso, cómo doblamos el brazo sobre nuestro propio brazo, digamos, nuestro gesto indicador hacia nosotros mismos es sacarle el jugo a esta representación analógica y pensar qué pasa con el pliegue del señalamiento intencional, ¿no? De este gesto deíptico fundador de la intencionalidad y en la base del lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Entonces, ahí continúa. Ahora bien, también podemos enfocar la relevancia de este gesto si plegamos, en el sentido del esciano, del esciano de plegar, el señalamiento hacia un emisme. Desde una genealogía de la moral nietzscheana, el nacimiento del alma es pensado como la internalización de aquellos instintos que ya no se descargan hacia afuera. El contrato social según Nietzsche implica que los instintos ya no se desahogan hacia afuera sino que se vuelvan hacia adentro. La así llamada interiorización del hombre. Esa primera interiorización de los impulsos en el sentido de tribe que se desahogan hacia adentro. En la misma medida en que se inhibe su descarga externa va gestando esa profundidad anímica que llevó a desdoblar la vida humana en dos. Tal la genealogía de la mala conciencia, es decir, el proceso de la inhalmación. Y ahí voy terminando. Si bien vivimos impregnadas del dualismo ontológico cartesiano que nos enajena a nuestro carácter corporal, hay un gesto que es un indicio claro de que tanto la conciencia intencional como la conciencia moral pueden ser en el cuerpo. Un gesto, una acción corporal aparece desde los inicios de nuestra capacidad intencional, la marca de nuestra conciencia, la marca de nuestra humanidad, la capacidad de atribuir a mi interlocutor estados mentales proponiéndole con un dedo que dirija su mirada hacia la dirección que indica ese dedo. La base más antigua de la comunicación con otros. El mismo gesto plegado hacia nosotros mismos propongo que puede ser la representación analógica del origen de la moralidad en sentido nietzscheano, el origen del alma, de la conciencia moral, aquella conciencia que nos señala y nos produce la culpa de sentirnos señalades. La inalmación, como le llama Nietzsche en una parte de la genealogía de la moral, la genealogía de esa densidad culposa, dualizante que también nos caracteriza explicada desde la consideración de un mundo de pura inmanencia, un mundo que adquiere densidad justamente en los pliegues y en los pliegues de pliegues. Deleuze dice que eso somos, somos pliegue, pliegue de pliegue e intensidad. Propongo observar a través de este gesto analógico la internalización que es también un desplazamiento del gesto de señalar desde un significado indicativo comunicativo hacia el señalamiento inquisidor culpabilizante del dedo acusador, el señalamiento plegado hacia un emisme. La internalización de un gesto propicia el nacimiento de una espesa capa de conciencia, la conciencia justamente moral. En ese sentido devenimos pliegues sobre pliegues, llegamos a ser quienes somos a través de plegamientos que con diferente intensidad se propician en otres hacia nosotres en direcciones inesperadas con efectos imprevistos. Estamos siendo en un continuo de flujos que por momentos se tabican, por momentos cambian de dirección, lo reconozcamos o no. Aunque parezca presuntuosa una conclusión ontológica tal, es que acaso no se juega la apertura ontológica a un espacio del mundo del significado en un determinado movimiento de la mano cuando invitamos a alguien a pasar, tomamos de la mano a otra, bailamos, hilamos, tejemos, gesticulamos. ¿No estamos abriendo formas de ser en cada movimiento? Podríamos imaginar que surgimos en el pliegue del pliegue del dedo del bebé señalando lo que le interesa. Nacemos en el juego azaroso del niño que estira su dedo para tocar algo de lo real y nos mira invitándonos al juego de lo que nos hace humanos, señalar y ser señalados. Ay, muchas gracias. Muy bien. Gracias. No se te escucha, Adrián, ¿eh? Perdón. Te había dicho muchas gracias, Irene. Y no sé si Luisa entraste a la sala. Está pero silenciada. Estoy aquí, estoy aquí. acá estás. Bien. Acá estoy. Bueno, entonces pasamos a la exposición de Luisa. Yo voy a pasar tu, ¿cómo se llama? Voy a hacer como con Irene voy a pasar el PowerPoint shot diciendo qué querés, como digamos, qué fotos querés que pase. Bien. Adrián, les he hecho perder mucho tiempo, así que vamos a pasarlo más o menos rápido. Cada vez que te hago un gesto así, pasa a la siguiente. Dale. Es que yo no te puedo ver, decímelo oralmente. No me podés ver. Cuando comparto pantalla, no. Ah, porque tengo un PowerPoint. Muy bien. Me va diciendo pasá, pasá o... No, 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 porque estoy en el computador enterido, no tengo el PowerPoint, así que... no te presento yo a vos. Va a hablar Luisa Ripa del Cefitec y el título de su ponencia es Háganme y la pandemia un discurso problemático. bien. Empezamos. ¿Me podés compartir la pantalla? Ya está compartiendo. ¿La ven? Bien. Sí, se ve bien. Como ven en el título aparece la palabra una osadía, porque con la gestión de estas jornadas de antropología yo había presentado otro proyecto que estaba aprobado, lo hacía en común y después cuando cambió y pasó a otra organización justo me habían pedido que hiciera un análisis de una publicación de Agamben de quien no conozco nada ni voy a conocer, así que se me ocurrió que podía ser bueno traer esto y por eso no sabía traerlo por mis escasos conocimientos del autor. ¿Podés pasarlo? Este trabajo surge de un pedido concreto que me hicieron de analizar una publicación de Agamben de octubre del 2020 que se llamaba ¿En qué punto estamos? donde él hace recopila 16 presentaciones una de las cuales por ejemplo ya estaba en lo que se llamó la sopa de Wuhan que fue la primera que según mi conocimiento la primera de estas comunicaciones cortas y agresivas en varios sentidos de la palabra en torno al tema de la pandemia. Después de esto que es en octubre del año pasado consulté otras publicaciones que él mantiene en Quadlib en una página pero en realidad en cuanto a esta temática que vamos a ver no hay variaciones importantes según me parece así que voy a hacer una presentación acortada y crítica ¿podés pasar? El trabajo lo quiero hacer usando un esquema de lo que es el pensamiento crítico para Cuyen en un texto escolar de los años 90 para sus cursos de educación de filosofía de la educación y que hasta donde supe le pregunté varias veces no estaba publicado pero que me parece interesante porque el tipo de estructura con la cual Cuyen dice que se puede se debe armar un pensamiento crítico él dice en primer lugar el pensamiento crítico significa una sospecha y una confianza el pensamiento crítico es una sospecha de que las cosas pudieran no ser así o pudieran no ser o pudieran ser en parte distintas y por otro lado la crítica también significa una confianza en que la razón va a poder resolver esta cuestión sobre lo que sí o lo que no y lo estructura en tres partes primero él dice que un pensamiento que quiere hacer crítico tiene que hacer lugar a la dialéctica o sea hacer lugar a aquellas cosas que se tensionan entre sí o poniéndose aquí está toda esa larga tradición que Hegel le reconocía a Aristóteles de que lo opuesto y la negación significa es una posibilidad de cambio estas dialécticas que Cuyen indica que hay que recorrer sin embargo no se resuelven en ninguna síntesis superadora lo que él propone es reconocer estas tensiones y recorrerlas pero no superarlas la segunda instancia es la de la hermenéutica porque lo que él dice es los dialécticos no tienen en cuenta en qué texto en qué contexto y con qué pretexto escriben lo que escriben y la hermenéutica nos lleva entonces a la cuestión de cuáles son las claves que nos ayudarían a poder interpretar las dialécticas pero tercera parte de lo que Cuyen propone los hermenéutas no tienen en cuenta de que algunos logran espacios de poder otros nunca son considerados etcétera es decir a la interpretación hermenéutica hay que sumarle una interpelación ética puedes pasar la siguiente diapositiva diapositiva bien bueno acá no se va a poder leer este lo voy a decir rápidamente con esta pretensión entonces de encontrar algunas dialécticas encontrar algunas claves de esas dialécticas y hacer una interpelación final es que voy a presentar el trabajito de Agamben les leo los títulos sin entrar en ninguno de los temas son 16 capítulos los que él pone el número 1 dice la invención de una epidemia el segundo contagio tercero aclaraciones el cuarto es el título de toda la obra se llama ¿en qué punto estamos? cinco reflexiones sobre la peste sexto la epidemia muestra que el estado de excepción se ha vuelto regla séptimo distanciamiento social octavo una pregunta noveno la nuda vida después nuevas reflexiones once sobre lo verdadero y lo falso doce la medicina como religión trece bioseguridad y política catorce polemos epidemos esto es una serie de puntos quince requiem para estudiantes y dieciséis el derecho y la vida la siguiente Adrián por favor ¿qué dialécticas me parece que podemos encontrar en todos estos textos? en primer lugar él opone la cuestión de la libertad y el cuidado para hagan todas las prescripciones de cuidado se oponen a la libertad en segundo lugar hay una dialéctica entre la vida y la muerte que después va a aclarar un poco más como la nuda vida la cuestión entre morir y vivir según él a cualquier costa en tercer lugar hay una dialéctica entre la religión y la ciencia o la ciencia que acaba siendo la única religión en cuarto lugar una dialéctica entre el prójimo como prójimo y el untador que era esa figura medieval y y pronto moderna del que contagiado como untador intenta contagiar a los demás de la peste en quinto lugar una dialéctica entre la técnica y el encuentro humano el sexto lugar esta es la explicitación de lo que decía de la vida la nuda vida versus una vida integral séptimo mirada cara a cara versus pantalla espectral octavo mentira verdad noveno aceptación pasiva o verificación de los datos háganme repetir constantemente que se acepta todo sin verificar y sin criticar lo cual no es cierto noveno décimo invención de la pandemia enfrentado a la cuestión de las muertes por otras causas un décimo la cuestión de la del derecho a la salud o de la obligación de la salud y décimo segunda última según me parece la oposición la dialéctica entre la política y la tecnocracia si podemos pasar la siguiente por cierto no puedo entrar en todas esas dialécticas pero sí reconocer me parece cuáles serían las claves de estas dialécticas de estas distintas dialécticas una de las claves en las que insiste hagan ven es la clave de los antecedentes continuamente se refiere a antecedentes históricos donde haya pasado lo que hoy nos está pasando donde se esté padeciendo lo que hoy estamos padeciendo no en sentido de pandemia sino en sentido de las prescripciones sobre todo políticas gubernamentales habla de la antigüedad del siglo III etcétera y sobre todo insiste en que esto ya pasó y pasó así tal cual en el nacismo y en el fascismo en la forma de lo que él va a ser una especie de título que repite constantemente en que la emergencia se vuelve algo permanente la emergencia deja de tener su carácter de emergencia por lo tanto de temporal para hacer algo permanente otra de las claves hermenéuticas me parece que es la cuestión de la amenaza total es una amenaza que recorre la totalidad del planeta y que no tiene finalidad fin temporal o sea no se va a acabar nunca estamos permanentemente permanentemente constantemente y todos amenazados otra de las claves hermenéuticas que me parece encontrar es la de la obligación acá también trabaja mucho esta cuestión de la obligación porque él dice lo que hoy nos pasa es que el Estado traslada a los ciudadanos la responsabilidad de la salud ¿por qué la traslada? porque el Estado debió tener un mejor sistema de salud por lo cual la pandemia hubiera sido ineficaz con nosotros no tenía un sistema de salud suficiente y entonces nosotros estamos obligados a ser saludables según una cantidad de pautas restrictivas que en realidad lo que está haciendo es una un traslado de la obligación en términos de derecho un traslado de la obligación en cuarto lugar otra de las hermenéuticas ya la mencioné es la cuestión de la religión Agamben reconoce que hoy hay tres religiones exitosas en el mundo por lo menos en su mundo la ciencia el cristianismo y el capitalismo pero él dice que ahora con esta situación de excepción no excepcional la que salió ganando es la ciencia por encima del cristianismo y del capitalismo y la ciencia con la cuestión de la propuesta de lo que llama la nuda vida la nuda vida o sea vivir como sea como sea pero vivir a cualquier costa y de cualquier manera por eso en la en la dialéctica habíamos dicho que se trataba de la nuda vida contra una vida con sentido él pone los ejemplos de que esto es igual cuando se propone anular la libertad para poder salvar la libertad ahora hay que anular la vida para salvar la vida la última hermenéutica que me parece la última clave hermenéutica que me parece encontrar en ese texto es la clave de la pérdida la pérdida del encuentro la pérdida de 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 la tranquilidad de la vida del reconocimiento de los espacios etcétera y fíjense como lo denomina dice es perder una cultura que aunque está enferma es la única cultura valiosa dicho desde una perspectiva por ejemplo de useliana esto es absolutamente europeo un ejemplo que pone es el de la convivencia y el de los abrazos menciona el escándalo de los entiernos solitarios y menciona más adelante vamos a hablar nuevamente sobre eso la la cuestión de los campos universitarios vacíos ya los estudiantes no conviven no no tienen reuniones entre sí no se no se encuentran para amistosamente etcétera podemos pasar a la siguiente qué interpelaciones me parece podríamos hacer me animo a hacerle a Agamben en estos términos en primer lugar los ejemplos que él pone de la vida a cualquier costa es verdad son ejemplos que hemos visto en jornadas de estas de antropología y que tienen que ver desde los cyborgs hasta las crioconservaciones etcétera pero convengamos que son ejemplos extremos pero absolutamente pequeños en sentido cuantitativo respecto de la población este son ejemplos que tienen que ver con sectores de la población muy pudientes no solo pudientes sino muy pudientes por ejemplo para la crioconservación este esta oposición que él hace entre el prójimo y el cuidado es una oposición tramposa este pone el ejemplo de que San Francisco abrazaba a los leprosos ¿qué es lo que nos quiere decir Agamben con esto? que tenemos que abrazar a los enfermos de COVID este Francisco indicaba que había que abrazar a los leprosos o esto era un gesto que le nacía del alma cuando se encontraba con un leproso es decir esta es una manera tramposa de hablar de la proximidad y de la projimidad en contra del cuidado de la salud al contrario el cuidado de la salud parecería ser una de la obligación también respecto del otro porque es el cuidado respecto del contacto los viejos como yo que ya estamos que tenemos dos dos este la vacunación completa ya no corremos riesgo pero tenemos que cuidarnos de contagiar a los demás en segundo lugar otra interpelación que me parece que se le puede hacer a Agamben y que atraviesa todo lo que he leído de él que es poco pero todo esto que he leído de él es que produce lo que critica pánico él critica muchísimo la producción gubernamental de pánico pero él nos pone con otros pánicos las cosas terribles que están pasando y las cosas terribles que estamos perdiendo nos llena de pánico y nos llena de enojo la tercera interpelación que quisiera hacer es la de usar me parece algo así como el argumento de más se perdió en la guerra este este es un argumento típico para desacreditar el dolor de la pérdida de alguien yo me acuerdo de mi abuela este cuando me quejaba de que se había roto mi muñeca y me decía y bueno y los chicos que tienen hambre y qué sé yo entonces yo no podía llorar mi muñeca porque hay chicos que tienen hambre este de nuevo esto es una trampa además él dice porque ¿por qué no dice los que se mueren de cáncer los que se mueren de de cardiopatías los que se mueren de la gripe común y sí el COVID nos resta esto el COVID suma esto es decir preocuparse por el COVID no es despreocuparse por lo que se perdió en la guerra este en la guerra se habrá perdido más pero ahora queremos no perder más vida ni más salud por el COVID otra de las cosas que me parece que se puede interpelar es que por lo menos en las cosas que estas cosas que yo leí del COVID no aparecen los presuntos y pervertos gananciosos de la excepción los gobiernos no parecen haber ganado demasiado este los dueños de económicos son muy variables salvo este mercado libre y algunos este hay verdaderas pérdidas económicas así que no se sabe esta cosa tan perversa que se hace es a beneficio de quién por lo menos debería señalarlos tenés dos minutos ¿cómo? tenés dos minutos bien una ignorancia culpable de algunos beneficios justamente estábamos comentando al principio antes de empezar esas cosas que nos ha permitido la cuarentena y si hay dos cosas positivas que yo encuentro que son por un lado su referencia a la verdad y por otro lado que el título que él usa es del único texto que es interrogativo que se que admite el desconcierto y se llama ¿en qué punto estamos? pero finalmente lo que yo diría es que Buenaventura dos Santos tiene también otros textos con respecto al tema de la pandemia y habla de la cruel así se llama el texto de dos Santos cruel pero pedagogía del virus o sea es verdaderamente cruel pero una pedagogía y si me dan un minuto acabo leyendo un poema de de Agamben dice Agamben el amor ha sido abolido en nombre de la salud entonces la salud será abolida la libertad ha sido abolida en nombre de la medicina entonces la medicina será abolida Dios ha sido abolido en nombre de la razón entonces la razón será abolida el hombre el hombre ha sido abolido en nombre de la vida entonces la vida será abolida la verdad ha sido abolida en nombre de la información pero la información no será abolida la constitución en sentido legal la constitución ha sido abolida en nombre de la emergencia pero la emergencia no será abolida muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luisa vamos a pasar entonces al próximo expositor que es Carlos Mario Fisgavita de la Universidad de Buenos Aires y el título de su comunicación es técnica y de construcción de RIDA y los post-humanismos Carlos tiene la palabra muchas gracias ¿me escuchan bien? sí vale bueno tengo un texto voy a saltar a resumir algunas cosas para lograr estar en el tiempo digamos que lo que motiva esta ponencia es el hecho de identificar que en algunas de los textos de Jacques Derrida se encuentran algunas reflexiones sobre la técnica que pueden dar paso a una discusión o a un debate con unas cuestiones pues muy recientes que se viene trabajando con la etiqueta del del post-humanismo si bien nosotros acostumbramos a relacionar principalmente a RIDA con una reflexión sobre la escritura sobre la literatura y bueno algunas otras temáticas me parece que siempre ha habido o siempre en los textos de Derrida es posible encontrar la deriva hacia la pregunta por la técnica y que esta pregunta por la técnica tiene unas consecuencias importantes a la hora de pensar en dos por lo menos dos dualismos que son centrales a la filosofía o que se han venido discutiendo durante mucho tiempo esos dualismos son el de cultura y naturaleza y el de técnica y naturaleza si bien están cercanos no siempre se abordan en conjunto si por eso digamos que en el ejercicio investigación que estoy realizando me propongo pues identificar la relación entre la pregunta por la técnica y por la escritura en diversas obras de de Derrida pues todo esto pasa por la problematización del carácter exterior secundario y mediado de la escritura si por los términos como el suplemento la artefactualidad con los cuales Derrida quiere cuestionar que la escritura o la noción de escritura que maneja se limite a un uso instrumental esta problematización de la escritura siempre está asociada para él con una pregunta por la técnica si bien nos dice que no que una pregunta no resuelve la otra si considera indispensable que ambas preguntas se elaboren en conjunto y la beta que yo encuentro para relacionarlo con los debates acerca del poshumanismo es que efectivamente la escritura y la técnica le sirven a Derrida para cuestionar la noción del humano del sujeto tal y como lo rastrean en diversas obras filosóficas y es así que se elaboran entonces los elementos para para tratar estas dos dualidades de naturaleza y cultura y de naturaleza y técnica que son revisadas y trabajadas en el contexto del poshumanismo una manera de hacerlo evidentemente es rastrear la cuestión de la escritura sin embargo es importante señalar que podríamos hacerlo con otros otros medios otros tipos de registros que también son frecuentados por el autor como la cuestión del cine la fotografía de la televisión porque allí también funciona ese diagnóstico que él realiza en el cual se relega un lugar secundario la imagen un lugar secundario la escritura en contraposición con un elemento superior en la jerarquía que responde a la posición del hombre del humano que habla que expresa que escribe o que imagina también cuando uno lee las primeras obras de Réa pues va a encontrar que entre el 50 y el 60 se dedica a realizar digamos una revisión de la obra de Platón de Rousseau de Husser de Hegel tratando de rastrear allí como se da una exclusión de la escritura frente a otros elementos que se consideran superiores en una dualidad jerárquica como la voz el sentido y bueno a esto le dedica una gran cantidad de páginas sin embargo a veces nos hace nos hace desviar de un interés de fondo que es mostrar cómo esa exclusión de la escritura es una exclusión de la mediación técnica y que a su vez esa mediación técnica pone en cuestión el fundamento de por ejemplo de lo que son las ciencias humanas o el debate acerca de las ciencias humanas en aquella época y en su entorno digamos geográfico también esto le permite pues decir con un tono un poco generalizador que desde Platón la sofística e incluso llegando hasta los planteamientos de Levi Strauss se encuentra una oposición entre physis y nomos o physis y tecné y que precisamente su aproximación a la escritura como aliada de la técnica le permite reconsiderar estas cuestiones por lo tanto entonces pondría en cuestión el centro de o el fundamento de lo que en esa época se estaba discutiendo como las ciencias humanas y precisamente el cuestionar el lo humano como fundamento pues entraría supuestamente en crisis estas estas ciencias humanas y es un debate en el que digamos actualmente el poshumanismo se 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 inserta bueno y además de todo este ejercicio que hace realidad de releer una cierta tradición filosófica hay unas digamos ciertas pistas que va dejando en su ejercicio de escritura y de lectura que permiten ver cómo está interesado por otras áreas otras disciplinas o incluso desarrollos científicos de su época por eso llega a ser posible relacionar la obra la obra de rida con algunas problemáticas de la cibernética de la teoría de sistemas y de fondo él también se está haciendo una pregunta acerca de las condiciones de posibilidades de la ciencia del saber que según considera son indisociables de una pregunta por la técnica y por la escritura en tanto que ellas son determinantes de la posibilidad de todo archivo de todo conocimiento y de la existencia de una tradición entendida como un archivo al que se accede por medio de la lectura la interpretación y la reescritura digamos que una parte de este ejercicio se podría realizar recurriendo a la reflexión sobre la fotografía el cine ya lo mencioné porque allí el carácter de la mediación técnica es mucho más presente está mucho más presente es mucho más visible mientras que la la escritura o el lenguaje a veces parece tan cercano tan próximo o tan propio que no lo relacionamos con una digamos una exterioridad un carácter suplementario protésico que derrida está destacando cierto la escritura el lenguaje es una una prótesis técnica en el sentido de que no en el sentido que viene a complementar algo que está incompleto sino en el sentido que nos hace ser lo que somos es decir la misma posibilidad de señalar de hablar de interpretar al otro supone ya ese no un estado natural ni siquiera cultural sino una situación en la que se cuestionan esas dos dualidades pero que nos hace ser lo que somos de alguna manera unos seres prostéticos o impensables sin esas condiciones técnicas bien entonces como venía señalando yo considero que la pregunta por la técnica nos permite problematizar estos binarismos jerárquicos entre cultura y naturaleza y que esto lleva también a cuestionar la dualidad jerárquica entre el artificio y lo dado entre la técnica y la cultura y precisamente estos motivos son los que son utilizados para replantear la comprensión del humano y de lo viviente desde las cartografías y genealogías que propone el poshumanismo y es precisamente digamos la hipótesis de lectura que estoy manejando y es que desde la consideración de la técnica podría entablarse un debate mucho más fructífero entre algunos teóricos del poshumanismo y la la propuesta de derrida aquí debo hacer una aclaración y es que para muchos puede resultar molesto hablar de post y de humanismo cualquier cosa que venga después del post pues nos hemos acostumbrado a que suena a poco seria si ustedes recordaron los debates acerca del del posmodernismo y bueno después de que evidentemente derrida ve atentamente ya en 1986 detecta esta problemática y dice no quiero asociarme con con una periodicidad histórica con un supuesto progresismo de las ideas de los problemas que de alguna manera pues desconoce la tradición y he dicho muchas veces la palabra tradición en el sentido de que hay una cantidad de interpretaciones por hacerse de problemáticas que se han trabajado y que no podemos desechar con un movimiento mágico es decir está muy bien replantearnos nuevamente algunas cuestiones pero esto no quiere decir que se borre o desaparezca lo que ha ocurrido ni lo que se ha escrito al respecto entonces ya en 1986 señalo la fecha que es muy temprana de realidad dice todo se vuelve moda todo se hace época hasta el descentramiento del sujeto estoy citando como ocurre con el poshumanismo como si una vez se quisiera poner orden en una sucesión lineal periodizar distinguir entre el antes y el después es decir está atento a una simplificación de la temporalidad en los discursos en las teorías y en la filosofía mismo sin embargo esta objeción también ha sido revisada por teóricos como Cari Wolf o Rossi Braidotti porque se presta para muchos malentendidos se presta para que supongamos que partimos de cero que borramos o eliminamos una cantidad de problemáticas y estamos iniciando ahora sí una nueva época cosa que ni Derrida ni Cari Wolf o Rossi Braidotti pues consideran posible ni viable sino que entran a explicar el porqué del recurso a la palabra post en particular Derrida no utiliza esta palabra prefería hablar de lo a humano con la partícula privativa de a para no caer en la temporalización o en esta secuencia histórica sin embargo a pesar de eso considero que muchos de sus propuestas como la de la técnica o de pensar la relación entre técnica escritura y otros escenarios pues sí corresponde con muchas de las preguntas que se han venido haciendo desde lo que se denominan los poshumanismos Carlos tienes dos minutos listo bien voy a resumirlo de esta manera cierto en esa exploración que estoy realizando entonces encuentro que hay por lo menos tres líneas importantes que permiten relacionar la obra de Rida con las propuestas del poshumanismo una tiene que ver con ya lo venía trabajando con la la problematización de los binarismos naturaleza cultura principalmente como lo hace de Rossi Braidotti quien deriva hacia un continuum naturaleza cultura que para Rida sería muy problemático si bien el cuestión de la oposición binaria y la y la jerarquía le cuesta mucho pasar del binarismo hacia la indiferencia hacia el no hay distinción sin embargo encuentro que se trabaja en Braidotti un poco menos el continuum técnica naturaleza otra de los de las líneas de discusión tiene que ver con el cuestionamiento del lenguaje como aquello que es propio del humano y que por lo tanto lo separa del resto de lo que es que pues si es la línea tal vez más frecuentada el otro elemento que está presente en los debates sobre el poshumanismo es la problemática de lo animal o la pregunta por lo animal la invitación a replantearnos las líneas divisorias entre humano y animal pero a su vez asumir una serie de consideraciones éticas y políticas que incluyan a una una gran cantidad de otros que han sido constantemente excluidos por parte de de otras posiciones que se afincan más hacia la excepcionalidad del humano otra de las líneas ya sería una cuarta que es la por explorar es precisamente la de la técnica y la tecnología y encuentro dos cosas y con esto cierro principalmente que Kari Wolf teórico del poshumanismo le parece que es muy está muy marcada la conexión entre la filosofía de Derrida y el poshumanismo gracias a que comparten interés por la teoría o bueno que se pueden pensar desde la teoría de los sistemas desde la relación entre lo antropológico y lo tecnológico eso por un lado y por el otro la recepción de Rossi Braidotti o el tratamiento que hace de la filosofía de Derrida que me parece un poco injusta porque limita la propuesta o los textos de Derrida a la clásica descalificación de que es una propuesta que se reduce al análisis lingüístico es decir se quedan en el diagnóstico de que su obra se centra en una cuestión de la multiplicidad del sentido y de la polisemia etcétera debates que de pronto ustedes en algún momento se habrán escuchado por ahora cierro cierro con mi presentación les agradezco muchas gracias Carlos bueno pasamos entonces al último expositor que es Aldo Oseadax Rastelli de la Universidad Nacional de Lanús el título de su exposición es en instante Eichmann y el destino de Occidente te escuchamos Aldo muchas gracias la tesis de esta ponencia es demostrar que el cuerpo disciplinado de Eichmann fue atravesado por la contracción del tiempo como productividad y por el paradigma del deber que terminan por destituirlo como sujeto el instante de tiempo al que hacemos alusión corresponde a un momento muy preciso cuando Adolf Eichmann teniente coronel recibe la orden de preparar la solución final por parte de Reinhard Heydrich comandante de la oficina central de seguridad del reino Eichmann se ve enfrentado a uno de los dilemas paradigmáticos de la tanatopolítica moderna el instante preciso que transcurre entre el imperativo y su obediencia es el instante de tiempo en donde se juega el futuro de Occidente el filósofo italiano Giacomo Marramao establece una distinción radical en el concepto de tiempo por un lado dice Marramao comillas el tempus kairos es el instante como tiempo oportuno para cambiar el destino del hombre es el tiempo oportuno de la templanza de la mezcla propicia del encuentro y la atención productiva entre energías y potencias distintas cierre de comillas es decir es el tiempo de sí mismo de la potencia del hacer deseante y el pensar reflexivo kairos es el punto de inflexión de ruptura de interrupción del tiempo es el tiempo que Eichmann eludió por otro lado tenemos el tiempo de cronos que es el tiempo cronológico sucesivo es decir el tiempo que nos domina como único tiempo posible el tiempo de la velocidad que genera un impulso a la aceleración como síndrome de la prisa provocado por la tecnoproductividad el tiempo objetivo como tiempo medido con el calendario reloj puede parecernos lleno o vacío según el número o intensidad de estímulos que recibamos en la modernidad que tiempo objetivo es ocupado desesperadamente por la modulación tecnoeconómica institucional de modo constante y con diferentes intensidades el crono moderno no sólo economiza el tiempo sino que es un instante de tiempo que busca economizar el pensar que busca economizar el deseo que busca economizar el sentir el presupuesto de cronos es que el tiempo es escaso que nos falta el tiempo es decir comprende el tiempo como una ausencia un vacío como una falta y en esa falta te subjetiviza ya que deviene al sujeto en tiempo máquina afirmo que cuando la brecha de tiempo entre la orden y su ejecución se amplía es porque nosotros la hacemos extensa aparece el tiempo interno del sujeto kairos aparece el tiempo del juicio y el pensar reflexivo tiempo que le reclama Arendt a Eichmann en cambio en el tiempo de la máquina tecnoproductiva cronos cuando más se ajusta la orden a la ejecución cuando existe menos tiempo flotando existe una automatización actuamos bajo la operatividad de la máquina es decir somos incapaces de detener el tiempo cronológico y terminamos sometiéndonos al tiempo objetivo del poder que busca acortar incluso reducir a cero la brecha materializando así el mandato acá no hay distinción entre imperativo y obediencia se dice se hace este tiempo objetivo es un tiempo falta que demanda ser ocupado en todos los momentos ¿qué imperativo me permite ocupar el tiempo para que el tiempo no sea tempus kairos? propongo leer este tiempo falta como tiempo que es operado por el paradigma tú debes Eichmann para eludir su responsabilidad en Auschwitz afirmaba comilla yo solo cumplí con mi deber cierre comilla para comprender el término deber necesitamos hacer dos alcances primero el deber viene etimológicamente del latín debere que es tener algo procedente de otro es decir deber es deuda y segundo en el alemán el término schult se denota indistintamente como deuda y culpa por tanto en Eichmann se establece un doble juego por un lado siente una deuda con sus superiores que donan su confianza en él para la ejecución de la solución final y por otro lado el no cumplimiento de esa deuda le significaba culpa es decir su culpa la única culpa que podía sentir Eichmann era la culpa por desobedecer y no cumplir con su deber como dice Arendt comillas su culpa provenía de la obediencia y la obediencia es una virtud harto alabada cierre comillas de esta forma obediencia y deuda son una unidad indiferenciada toda obediencia es obediencia de una deuda la deuda es siempre deuda con otros por tanto la deuda surge en el mismo lugar que ocupa la comunidad para analizar el concepto de comunidad recubriremos al filósofo italiano Roberto Espósito quien entiende la comunidad como nuestro ser en el mundo común es el estar con otros es la comunidad como ontología el sentido de la comunidad viene dado dice Espósito comillas porque es el lugar mismo o mejor dicho el presupuesto trascendental de nuestra experiencia dado que desde siempre existimos en común cierre comillas esto se supone que no existen individuos fuera de su ser en común la comunidad es simplemente lo que nos está ya dado con el ser o más aún el único modo en el que se nos es dado el ser para ello Espósito propone una labor de excavación sobre nuestra noción de comunidad a partir del latín comunitas la etimología latina de comunis contiene dos acepciones la primera com significa junto y unis significa uno este es el significado tradicional donde se naturaliza la imagen unitaria y totalizante de la comunidad y la segunda alternativa es munis que significa obligación y don significado que despliega expósito acá se nos ofrece otra imagen de lo común y la comunidad donde lo compartido no es una unidad sino un munus así el centro de la comunidad no hay unidad es decir una propiedad que los sujetos comparten sino una obligación común y sin fundamento a la que estamos expuestos originariamente esta obligación común es el munus que es don oficio deber esto significa operativamente que una vez que alguien ha aceptado el don del munus está obligado a retribuirlo ya sea en términos de bienes o servicios pero es una obligación que no emana de subjetividades agradecidas sino por el contrario se origina por una ley del don que opera independiente de los sujetos quien es quien es receptor del don está en deuda con el otro es decir posee algo de lo cual no es propietario y tiene la obligación de devolver en palabras de expósito comillas estoy dando algo que no se puede conservar para sí y de lo cual por tanto no es por enteros dueños cierre comillas de esta manera para expósito la comunitas es aquello que liga a sus miembros en un empeño donativo del uno al otro bajo la forma de deber y así lo afirma el filósofo italiano comillas el sentido originario de comunis debe ser quien comparte una carga un cargo un encargo por lo tanto comunitas es el conjunto de personas a las que une no una propiedad sino justamente un deber o una deuda cierre comillas es decir una carencia común un menos un hiato una ausencia una falta una deuda común y obligatoria ante la cual se constituyen los sujetos y que por ello mismo los endeuda y expropia desde siempre la comunidad es una comparecencia del otro que como yo está incompleto y paradójicamente se realiza en la expropiación la comunidad tiene su origen negativo pero es precisamente esta falta la que nos remite a la responsabilidad de cargar con esta deuda de esta forma el centro de la comunidad está vacío como afirma expósito comillas el don de sí al que el sujeto se siente arrastrado con un deber ineludible porque coincide con el propio deseo cierre comillas como nos relacionamos desde la falta todo lo que busque retribuir esa falta no será más que una virtualidad que exprese que pese a la acción retributiva seguimos estando en falta de este modo toda deuda es infinita es decir no retribuible sin embargo es ahí la paradoja pese a esta imposible retribución de la deuda la acción o servicio retributivo es necesaria de realizar en tanto retribución que obliga la ley del don estamos en presencia de una comunidad del vacío de la nada ya que la comunidad produce como efecto dice expósito comillas un vaciamiento parcial o integral de la propiedad en su contrario una desapropiación que inviste y desentre al sujeto y propietario y lo fuerza a salir de sí mismo a alterarse cierre comillas la deuda como deuda infinita destituye y expropia al sujeto de su única propiedad su subjetividad la comunidad no es sino su común exposición interrumpe su plenitud su individualidad abriéndolo a la fuera de la alteridad y desplegando esta idea la comunidad es una alteración misma del sujeto la coincidencia del sujeto y la alteración la alteración como dimensión originaria del sujeto por ello mismo la alteridad es el borde en el cual todo el tiempo el riesgo de perderse el sin fondo al que se abisma la nada en que la subjetividad corre el riesgo de precipitarse y extraviarse como afirma Espósito comillas no es lo propio sino lo impropio o más drásticamente lo otro lo que caracteriza a lo común cierre comillas la comunidad es la expropiación al otro que destituye expropia y altera la subjetividad por ello la comunidad es de los no sujetos de los sujetos de su propia ausencia de la ausencia de lo propio para que la comunidad no se pierda en su propio vacío surge en el mismo munus supuesto la inmunidad la inmunidad se priva del munus niega el munus y al negarlo implica una excepción un privilegio con respecto a una obligación de retribución del don del munus de este modo inmune es quien no debe nada a nadie sea de modo originario o por exoneración de una deuda si el munus lleva en sí su propia destrucción para Hobbes lo que se debe hacer es eliminar drácticamente toda vida común a cambio de la seguridad del leviatán y así sacrificar la vida común en nombre de la sobrevivencia esto es inmunizar la sociedad de esta forma con Hobbes se perfila el dispositivo sacrificial y biopolítico moderno que implica la conservación de la vida renunciando a toda convivencia siendo así la modernidad inmunizada a través de la institucionalidad y la ley se nos presentan como dispositivos profilácticos que mediatizan y higienizan ese estar con otros sin embargo la presencia tosuda de la comunidad se nos hace evidente de modo imperceptible en la misma institucionalidad inmune que la expulsa a través de la noción de deber en efecto paradójicamente el paradigma don-deuda es el fundamento de la racionalidad instrumental de la institucionalidad la misma Arendt reconoce este aspecto cuando afirma comillas gran parte de la horrible y trabajosa perfección en la ejecución de la solución final como obra característica del perfecto burócrata se debe a la extraña noción muy difundida en Alemania de que cumplir las leyes no significa únicamente obedecerlas sino actuar como si uno fuera el autor de las leyes que obedece cierre comillas ese como si uno fuera de Arendt no es más que un deber ser por ello para Agamben en Opus Dei el deber ser se inscribe en la ontología de la operatividad mando ya que establece el vínculo entre el deber y mando propio de la ética kantiana dice Agamben comillas en la forma del deber ser en Kant se cumple justamente la ontología de la operatividad en ella el ser y el operar se indeterminan y se contraen uno en el otro y el ser se vuelve algo que no es simplemente sino que debe ser obrado sin embargo no es posible entender la naturaleza y las características propias de la ontología de la operatividad sino que si no se comprende desde el comienzo y en la misma medida ella es una ontología de mando la contracción del ser y del deber y del deber ser tienen la forma de un mando es esencial y literalmente un imperativo cierre comillas es decir es una ontología de poder obediencia como efecto de ello en la institucionalidad moderna el deber ser y el hacer se confunde lo que el funcionario es y lo que éste hace presentan una relación de circularidad al punto tal que se produce una indistinción entre ser y obrar como afirma Agamben comillas se es lo que se debe y se debe ser lo que se es cierre comillas la ontología de la operatividad no hace hincapié en lo que las cosas son sino en lo que deben ser es una ontología del mando nos dice es no dice es sino que sea no se hace lo que se nos exige como nuestra experiencia lo pide se hace lo que debe ser hecho como un hacer en constante deuda infinita este deber ser no es un deber ser que se agrega desde afuera como dice Agamben comillas éste implica y define una ontología que se afirma progresivamente y se ubica en la historia como la ontología de la modernidad cierre comillas concluyendo Eichmann representa al hombre moderno ya que en él se interseccionan y contraen el instante de tiempo y la deuda ambos mecanismos operan ontológicamente desde una falta desde un vacío que permite no ser completado sin embargo la contracción tiempo-deuda hace que toda deuda no pueda esperar requiere del imperativo que se realice ya como debe ser esto lleva a que esta dinámica ponga al sujeto en una alteridad poder que lo destituye como tal la interrogante que surge es hasta qué punto nosotros no somos esos funcionarios es decir esas piezas de una máquina del deber ser esos no sujetos de un tiempo tecno-económico que nos contrae para retribuir y cumplir con esa demanda de deuda infinita la respuesta que tengamos a esta pregunta hará evidente hasta qué punto en ese instante de tiempo histórico se jugó la actualidad de occidente muchas gracias bueno muchas gracias Aldo estamos justo justo sobre la hora así que podríamos dar una o dos intervenciones muy breves al pie con respuestas breves al pie para después pasar a preparar la exposición sobre la mesa quien quisiera hacer un comentario una pregunta bien bien específica pueden levantar la manito que está acá abajo y les cedo la palabra te iba a decir Alberto te iba a decir Luisa y después Irene dale una una pregunta comentario Aldo en esta esta exposición en que la obediencia a la deuda sería el fundamento de toda justicia en el fondo me parece que hoy tendríamos que complejizar este fenómeno de la obediencia porque una cosa son los Seisman y las experiencias que en torno a la ola por ejemplo la película es a la ola o esas experiencias médicas que hacen que en determinadas circunstancias personas que de alguna manera son frágiles obedezcan cualquier cosa deberíamos nosotros incluir lo que se llamó la Fersa Sokal que ha sido poco conocido poco trabajado cuando en los años 90 Sokal publicó porque era un físico de prestigio un disparate y se lo publicó Nature y tuvo una ola de comentarios sobre algo que era inexistente ¿por qué? porque era Sokal porque la academia está atravesada de esta obediencia cuasi religiosa para usar una de las categorías de Agamem donde lo que tiene apariencia científica debe ser reverenciado no escuchado críticamente no sé si te parece una cosa así contesto inmediatamente ¿sí? sí yo quisiera agregar precisamente la pregunta final tiene sentido en la perspectiva de que de alguna manera con Eichmann se refuerza la idea de que Occidente funciona bajo el paradigma de precisamente del deber obediencia y funciona desde esta perspectiva como lo señalas tú por ejemplo en el sentido de la actitud reverencial hacia la ciencia como también yendo por ejemplo al filósofo coreano Byung-Chul Han cuando señala que lo que ha operado en la contemporaneidad es una suerte de la sustitución del paradigma del deber del tú debes por el tú puedes y pareciera ser que se supera el deber por el poder personal por esta libertad personal sin embargo el mismo Byung-Chul Han habla del amo y el esclavo y que este amo y el esclavo el amo ya no está en una exterioridad sino que el amo y el esclavo ya conviven al interior del sujeto porque no hay una separación entre lo externo y lo interno si eso fuese cierto por lo tanto lo que opera ahora en el tú debes ese tú debes pasa a ser ahora un fenómeno donde yo me exijo a mí mismo yo ser feliz tú debes ser feliz el tú debes ahora opera como un criterio de la subjetividad misma y dentro de esa misma dentro de ese mismo proceso digamos nosotros hemos integrado la ciencia y el saber y aquí tiene mucho mucho sentido con lo que tú expusiste también Luisa y la crítica que hace a Gambe en este sentido de que la ciencia se transforma en una verdad pero no solamente en una verdad es lo que Foucault habla de los sistemas de aceptabilidad es decir cuáles son los criterios con los cuales nosotros terminamos aceptando lo aceptado porque nosotros terminamos aceptando que la ciencia es verdad simplemente porque que la ciencia lo dice y sin duda esos elementos terminan siendo pareciera ser la ciencia pareciera ser que también termina funcionando o adquiere un tipo de funcionamiento cuasi religioso en términos de una relación de deber y obediencia Irene con esto cerramos algo muy breve agradecerle Luisa por la sugerencia del libro de Sousa que no lo tenía y bueno también la exposición de Carlos y a mí siempre me llamó la atención con respecto a lo que Aldo presenta el enfoque de Baron Cohen sobre la cuando en el libro Empatía Cero él analiza como los mayores represores de la historia digamos en general con sus familias eran hombres el mismo Eichmann en Argentina eran hombres afables hombres empáticos entonces ¿cómo se complejiza ahí digamos este enfoque de la comunidad ¿qué pasa con esa comunidad cuando se restringe a una comunidad más privada y ahí sí funcionan empáticamente? ¿cómo se complejiza ahí la personalidad? te estoy sacando de tema no es el enfoque que vos le diste pero siempre me llamó la atención esa pregunta ¿qué pasa con ese doble juego? sí sabes que te agradezco la pregunta Irene porque por un tema de tiempo yo no pude incorporar el concepto de la normalidad de Eichmann y tuve que optar al final por el tema más concentrarme más en el tema de la comunidad pero precisamente lo que le pasa a Arendt cuando llega al juicio de Eichmann en Jerusalén es muy curiosa porque ella pensaba encontrarse con un sádico pensaba encontrarse con un hombre perverso un hombre perverso en términos de lo que Kant llama el mal radical es decir aquel mal que está integrado en el alma humana y se encuentra con un hombre común y corriente se encuentra con el fenómeno de un tipo ella lo llama un ser mediocre un ser que lo puede encontrar a la vuelta a la esquina digamos y que lo interesante es que precisamente la interpretación que yo doy precisamente porque todos los especialistas dicen que Eichmann era un tipo que era un buen padre de familia que era un buen esposo que era un buen amigo y que era un buen funcionario pero pareciera ser que precisamente el concepto de funcionario es lo que altera esta relación es decir Eichmann cumplía con la ley Eichmann cumplía con la ley de ser un buen esposo un buen padre cumplía con lo bueno como diría Nietzsche que es lo bueno y pareciera que esa bondad lo que está definido como lo bueno lo que está definido como bueno por la misma comunidad es a lo cual se debe permanentemente Eichmann hay una deuda hay un deber en eso y en ese deber llevado al extremo es el deber del funcionario el funcionario que curiosamente yo lo digo al pasar pero cuando se le recriminan el juicio a Eichmann si Eichmann se siente culpable por la muerte de millones de judíos gitanos homosexuales comunistas que estaban en Auschwitz la respuesta de Eichmann dice que no que no se siente culpable por eso que él se hubiese sentido culpable si no hubiese cumplido con su deber entonces cuando esa respuesta tan dura tan drástica cuando se hace en el contexto de la deuda lo que Eichmann está diciendo es que es es el deber lo que dirige su vida no es la consecuencia de sus actos que es otra mirada también en la cual se puede ver Eichmann lo que Bauman llamaba la adiaforización como hemos perdido contacto con nuestros fines terminamos siendo pieza de una máquina sin importar el final entonces él cumpliendo con su rol como pieza de una máquina como funcionario que cumple con su deber se aleja del fin pero cumple con su deber ahí hay un fenómeno como tú dices muy interesante hay un fenómeno muy complejo de esta normalidad que cumple con su deber pero se aleja del fin y termina en un proceso de adiaforización bien tendríamos que cerrar lamentablemente acá un comentario muy breve muy breve al pie hay un caso peor que el de Eichmann mucho más terrible es el de Rudolf Herz que fue el comandante de Auschwitz que escribió un libro que se llama Yo comandante de Auschwitz donde él cuenta y narra todas las atrocidades da para para mucho más pero quería hacer un comentario brevísimo bueno tenemos que cerrar en la mesa cerramos con un aplauso no gracias y les agradezco muchísimo haber participado haber presentado los trabajos realmente excelentes y los espero en 15 minutos en la mesa y nada de inauguración bueno nos vemos gracias nos vemos adiós nos vemos muchas gracias 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 gracias